Música Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo mod pro minecraft 1.8 Llamado Bucket Storage, funciona con 4G Así que no olvide descargarlo e instalarlo Y que es lo que hace este mod chicos, pues como veis Tenemos aquí un bloque que es el Bucket Storage Y dentro de esto vamos a poder guardar Tanto cubos de agua, como cubos de lava Como cubos de leche, como funciona esto Pues ya sabéis que si le damos con el agua Click derecho a algo, se pone el agua Por lo tanto así nos serviría ¿Qué tenemos que hacer para poder almacenar el agua aquí? Pues darle un click izquierdo No os equivoquéis, porque como veis aquí se almacena Pero si le damos con el cubo de agua Bueno si equivocamos, le damos click derecho La lava sale así, cuidado porque nos podemos quemar Así que click izquierdo, el pegar Pegamos y como veis guardamos aquí el cubo Y con la leche igual, pegamos y guardamos aquí la leche Y después como lo conseguimos Porque si le pegamos no podemos conseguirlo Tenemos que darle en este caso el click al contrario Click derecho Y como veis obtenemos de nuevo los tres cubos Es tan fácil como esto Ahora vamos a ir al crafteo, ¿vale? Porque igualmente quiero mirar He estado mirando antes la dureza que tenía esto y demás Pero bueno, todavía tengo que mirarlo con los picos Tenemos el crafteo que sería de esta manera, ¿vale? Cuatro bloques de hierro más un bloque de oxidiana Y ahora voy a poner esto por aquí Por ejemplo, mirad que guapo el laguito este Está muy chulo, ¿eh? Aparece tal como empezamos en este pedazo de semilla En la 1.8 Que tenemos también la jungla Que es difícil de encontrar Os voy a poner la semilla también por si la queréis, ¿vale? Estamos en la 1.8, lo recuerdo Y solamente tenemos este... Este mod instalado O sea que no cambia la semilla para nada Ni nada Así que bueno, aquí tenéis la semilla Podéis ponerla si queréis Para encontraros este pedazo de mundo súper guapo Y bueno, pues ahora que tenemos esto Vamos a poner esto por aquí Vamos a ponernos un pico de diamante como mucho, ¿vale? Un pico de piedra por aquí Un pico de hierro por aquí Y un pico de madera por aquí Vamos a empezar por madera Y a ver si la madera llega a romper el cubo Para poder otra vez Una vez que lo hayamos puesto Pues reobtenerlo, ¿vale? Como veis Pues esto va Pero igual a lo mejor se carga el cubo Vamos a mirar, vamos a mirar Vamos a esperar Vamos a ver qué pasa A ver si con esto pues obtenemos el cubo O directamente lo rompemos Espero que no se rompa, la verdad Porque si no me tiene que coger otro del creativo O si no rompo los del lado y ya está, ¿vale? Pues... No se ha habido de nada Porque se ha vuelto a colocar Eh... Le voy a dar con el pico de piedra ¿Eh? Vale, espérate Lo voy a poner otra vez Pico de piedra Esto es que ha estado súper lagueado Vale, creo que con el pico de madera Ha funcionado Solamente que se ha quedado ahí súper lagueado Y después le he dado con el pico de piedra Y ha funcionado Pero bueno Que... Con el pico de madera Creo que funciona, ¿eh? No sé Voy a darle otra vez Mientras tanto Pues vamos a ir observando Mirad los pulpos Ahí tenemos pulpos Mirad los pulpos Observadlos Ahí en su esplendor Dentro del lago de la jungla Bueno Vamos a ver ahora Si ahora ya no mata el lag No sé Si no dropea FPS Y esto funciona bien Como debería ser Voy a esperar ¿Vale? Voy a esperar Yo no me voy a acercar A ver si se rompe Llegado el momento Eh... No No se rompe Pero si no Si ¿Qué cojones es esto? Bueno, da igual Funciona, ¿vale? Funciona A lo mejor Tenemos que picarlo Con el pico de madera Después cambiar a otro objeto A lo mejor o algo así Por eso No, bueno, no sé Da igual La cosa es Así funciona el mod, chicos Espero que os haya gustado un montón Sé que no es el mejor método De almacenamiento Sé que si metéis Industrial Craft Y demás Pues es mucho mejor Porque podéis meter más cubos Dentro del mismo bloque Pero no sé Igual Ya no solo por almacenar ¿No? Espérate que me he equivocado Ya no solo por almacenar Sino a lo mejor Por tener un bloque diferente Para decorar Así con esto de agua De esta manera O de lava Que igual a lo mejor Hasta de noche Ilumina No No ilumina Pero bueno Que se ha intentado Por lo menos se ha intentado Pero bueno Así sí funciona, chicos El mod Espero que os haya gustado un montón Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego ¡Woo!